Justamente acaba de culminar lo que fue la gala inaugural de este foro internacional de la Semana de la Energía Rusa. Le decía más temprano que participaba por Venezuela la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Y quisiera preguntarle, Vicepresidenta, cuál importante es el debate sobre el futuro del sector energético mundial, considerando el contexto, el escenario de imposición de medidas coercitivas hacia naciones que son grandes productoras de estos recursos. Bueno, fue muy importante, impactante, las declaraciones que ha dado el presidente Putin sobre, bueno, lo que ha significado el bloqueo, no solamente para Rusia, sino también para los países de Europa. Y resaltando además lo que ha sido el desarrollo económico de Rusia a partir del bloqueo, cómo ha tenido un mayor crecimiento en el consumo energético derivado del crecimiento económico de Rusia, muy similar a lo que en un sentido nosotros hemos venido diciendo sobre el bloqueo a Venezuela, ¿no? El bloqueo a Venezuela ha enseñado a los venezolanos, nos ha convocado la Unión Nacional Productiva, nos ha enseñado que en unión podemos perseverar y avanzar y superar las dificultades. Son enseñanzas que dejan estos bloqueos ilegítimos, criminales, establecidos desde los poderes occidentales contra nuestros países. Bueno, por otra parte también participó el primer ministro de Irak también, diciendo a Irak que ha vivido guerras. Sabemos, bueno, lo que significó la invasión a Irak. Países productores petroleros han vivido guerras, bloqueos, y aquí está alzando también su voz participando. Así que estamos iniciando con buen pie esta semana de la energía de Rusia. Mañana vamos a tener intervención junto al viceprimer ministro Novak, que también es presidente de la CIA por la parte rusa, y bueno, abordando los temas energéticos, cómo será la transición también, la energía de transición, cómo vamos hacia una energía más en armonía con los derechos de la naturaleza. Así que todos estos son tópicos, desarrollos industriales, tecnológicos, las nuevas tecnologías aplicadas, la economía digital. Es un evento que está abarcando distintos puntos y que va a tener grandes reflexiones para vender y para mostrar al mundo. Y también lo que tiene que ver, como lo dijo el presidente Putin, con la estabilidad del mercado energético mundial y cómo desde este mercado energético, cómo desde los acuerdos del OPEC Plus, bueno, se ha ayudado justamente a la estabilidad de los precios. Y esto ha tenido sin duda un impacto en la economía internacional. Vicepresidente, es un espacio que congrega a representantes de más de 50 países donde los grandes desafíos del sector energético, también levantar la voz sobre aquellos problemas que ponen en riesgo la paz mundial. Y hablando de eso, me gustaría conocer la posición de Venezuela sobre esta escalada de violencia que se ha registrado entre israelíes y palestinos. Bueno, aquí también hubo importantes reflexiones sobre esta coyuntura especial que estamos viviendo, terrible. El presidente Nicolás Maduro ya fijó la posición oficial de Venezuela, condenando, rechazando, alzando nuestra voz a quienes se han sumado a solicitar que paren el genocidio contra el pueblo palestino. Paren el genocidio contra el pueblo palestino. Esto es una coyuntura derivada de la acumulación de frustraciones de décadas del pueblo palestino, que como lo dijo nuestro comunicado oficial, no encontró en los espacios multilaterales cómo reivindicar, cómo hacer efectivos sus derechos históricos, los derechos históricos de Palestina. El presidente ha pedido que se respeten las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, que se respete lo que ya está establecido sobre el Estado palestino, la solución de los estados, que se respete Jerusalén del Este como la capital de Palestina. Pero realmente han sido décadas de opresión, décadas de humillación a un pueblo que tiene derecho a su territorio, a un pueblo que tiene derecho a su tierra, un pueblo que tiene derecho al desarrollo y a la paz. Han sido décadas, bueno, de asesinatos, de masacres, niños encaulados, niños asesinados. La vida de un niño palestino vale igual que la vida de un niño israelí. La vida de un niño israelí vale igual que la vida de un niño palestino. Y nosotros lo que estamos pidiendo hoy es que cese la violencia. A esta hora, en este momento, justamente, ya retiraron, cortaron la electricidad a Gaza. A esta hora ya no está funcionando la planta eléctrica. Bueno, frente a los ojos del mundo, se está cometiendo un genocidio. Cuando se le impide el ingreso a la ayuda humanitaria, cuando se le impide el acceso a servicios básicos como agua, como electricidad, tenemos que sumarnos, tenemos que sumarnos más allá de las maquinarias mediáticas desde una visión sionista que niega y vulnera terriblemente los derechos del pueblo palestino. Así que el presidente Nicolás Maduro, con mucha valentía, así ha sido reconocido en la esfera internacional de los pueblos árabes. El presidente ha llamado al pueblo cristiano, al pueblo judío, al pueblo musulmán, a unirnos, a unirnos a favor de Palestina, frente a este grito desesperado que ha mandado a la humanidad. Muchísimas gracias. Eran las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, de lo que es su participación en este foro internacional, la Semana de la Energía Rusa, además destacaba lo importante que es el debate de estos temas para garantizar ese futuro fructífero de lo que es el sector energético mundial. También hablaba sobre cómo la imposición de medidas coercitivas unilaterales ha abierto espacios justamente para explorar otros mercados y también otras opciones para seguir desarrollando este recurso tan vital para el avance del desarrollo de los pueblos. También hacía referencia a lo que era la exhortación y ese mensaje del presidente Nicolás Maduro Moro sobre la firme posición que asume Venezuela sobre esta escalada de violencia que se ha registrado en la franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a Caracas. Ven atentos para seguir compartiendo con ustedes todas las actividades que se generen en torno a este foro internacional que se desarrolla en la ciudad de Moscú, acá en la Federación de Rusia. Adelante.